Sí, te falta visión, te falta visión Eso me pasaba a mí en la práctica de camión cuando se terminaba la práctica de camión y salía con el coño O bueno, ya con la foto en la hostia Y salía, pero salía follado porque es en plan de claro, la furgoneta cargada hasta las tetas para que arrancara Tenías que pisarle Y yo salía ahí jiscando con Mimicra y ¡Po, po, po, po! Estoy yendo a velocidad máxima Te lo juro, tío, me voy rayado ¡Oh! Ha gastado el flash ¡Christian! ¡Primera sangre! Ha ido más justo Sí Ya ves Pero he cogido a la real, tío, y ha sacado la copia, ¿eh? ¿Habéis visto el primer gancho? Se llama Hant of God Ok, Zoomer ¡Pues al gordo! Perdón ¿Te maxeas la Q, Christian? Sí Uy, el gordo como se ha quedado Y oye, esa No veo ¿Has dicho tomeo o no veo? No veo ¿Quién ciega, tío? Ah, el grave El grave es Uy Pues al gordo Ah, la toma Hay vida atrás, ¿eh? Voy a coger la vida Uy Suyo mío, suyo mío De ninguno No ha muerto ninguno, tío Me cago en las leches Ya me he visto, estaba cegao Ah, la toma Tenéis vida aquí, ¿eh? Madre mía, el grave La que has tenido por tak, ¿eh? Sí, un poquillo Jajaja Jajaja Uy Iba por ti, tomeo La mano Tu mano, mi disparo, la garra de... De los gordo Uf Oh, pues sí Voy a coger la vida Tenemos otra vida detrás, ¿eh? Tenemos otra vida detrás, ¿eh? ¡Toma! Ahí está el payasito Cogemos la vida, o el giri o esto Ande más loca ¿Sabes que tu ulti quita todo el escudo directamente? Es decir, da igual que tenga 8000 de escudo que se lo quita desde el ulti ¿Si? ¿Cómo? Si, si, es hechajerao ¿Cómo el escudo? El escudo que se le tenga destruyes todo el escudo El escudo mío que tenga yo No A ver, Alberto, destruye escudo Si el rival tiene un escudo y tu le das con el ulti, se lo quitas entero Ah, vale, no tiene ni idea El escudo de Morgana, lo rompes todo El escudo de 108000 de vida, entero Y después le hace mi daño No, creo Pero le destruyes todo el escudo, es decir, le haces al final más daño Uh, ohThat Ohay El flash Ah, vamos equipo Ahí ha parecido escuchar un Zed, no sé por qué. A lo mejor tienen el... Ah, no, es el golpe, el tercer golpe de Diana. ¡Ay, me he equivocado! Se quedaría para abajo y se me ha salido para allá. Tengo robo de vida, a ver si me acabo de verlo. ¡Hala, le he fallado! ¡Hasta luego! ¡Ah, le he matado con la bola de nieve porque está en tu trayectoria! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¡Te moriste! He morido. ¡Toma cuchillazo! ¡Ah! ¡Te morido! ¡Te morido! ¡Toma cuchillazo! ¡Toma cuchillazo! ¡Toma cuchillazo! Estas esperando a tu oportunidad, Cristian Yo es que no soy de pelear con cara a cara Ah, tu payasito el Zepe Hostia, el penta aquí el de Jorge Uff, no te lo va a dar el guarro Que desastre hice Por si caíse Un golpecillo Ay, 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 26 de HP De jae, de packard, de handy packard Eh, era la verdadera Si, si, cogí la verdadera El niño es mago Seguro que es el del vídeo ese del Nibis De Hayton Ay, de romperse Cuando se tira con la bola de nieve El área sale mal ¿De qué? Oh Cuando se tira con la bola de nieve El área en el suelo sale mal O sea, sale descolocada Yo me veía afuera La vida, la vida, la vida La vida, coge la vida Ay, te veían Tenían la bola de nieve, sí Pero no me habían dado la bola de nieve La cosa es que O sea, suponían Bueno, si tenía veneno Si que te pueden ver Porque cuando estás en misil Y recibes daño Es como que sale una silueta Si, sale la silueta Te veían eso Seguramente Pues la has quitado, eh Pero algo por DC Más que no tiene el maduro Solo tiene existencia mágica por ahora Uy, la rata Joder, el daño que hacen El mejor que ese es de los pentas Todo el rato Joder, el cuádruple Es que lo de Diana es exagerado ¿A qué sí, tío? El salto y todo Madre mía, como explota Coño, aquí está el gordo El morde de Kaiser Está fuerte Está OP No, no, pero mira Cómo te has recuperado, eh Con dos cuadras Uff ¡Johnny! Ha gustado eso, eh Craves ¿Ves? Ya ahí me he visto afuera Es que no sé si pillan armadura Cállate 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 Presidencia mágica Iba a decir Joder, si que meto, ¿no? Jajaja Me he quedado su costilla Sin plan guá Eso no hemos pagado No creo, es verdad que es cota Mía, el super blizz Mía, el super blizz Que han caído brillando Pudo minion Te sacó mis Mía deị Tengo el desplazamiento Yo quiero Me compapo Cuidado de estar rodeado, Jorge Uff, como se ha quedado Diana, tío Ya acabo Ya acabo F**k Que coño, que falso Hostia, ¿el clon? Ah no, ahí iba a decir Ha dejado atacarme porque se pensaba que a la copia Casi Caile se derrite la torre, ¿no? No lo enrata, me lo mete No lo enrata, me lo mete Que coño, tío Me he pegado Aun siendo invisible La mierda del estos Ya está, mira, que ir, mira eso Uff Gracias You dead Oh, you dead A lo mejor Oh, que se han cogido a tu Ah, Jorge Ok Albert, ¿qué haces? Cabrón Ay, perdón Pensaba que llegábamos todos Te reporto muy fuerte Toto Toma Toma Ay, muere Lo que se cura Jorge, mira eso, boom, boom. Que rayada. Conqueror. That's OP, boy. Tengo casi más vida que tú. ¿En serio? Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tienes tanta vida? Ay... ¿Puedes tú? Exactamente. La carrera de lo inmortal. ¡Hala! Ya no existe la rata. ¡Hala! Ya no existe la rata. No se puede enfocarse a mí. Parece que con el salto se ha ido para arriba. A ver... ¡Oh! ¡Que va Monster, Albert! ¿Qué pasa? ¡Eres un monstruo! ¿Por qué? ¡Pero feo que eres! ¡Jajaja! Soy el puto, vamos, chaval. ¡Eres un monstruo! ¿Por qué? ¡Pero feo que eres! ¡Oh! ¡Va a gastar el flash! ¡Christian! ¡Primera sangre! ¡Pues al gordo! ¡Pues al gordo! ¡No! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Le he matado con la bola de nieve! ¡Porque está en su trayectoria! ¡Eh! ¡Era la verdadera! ¡Sí, sí, sí! ¡Era la verdadera! ¡Sí, es difícil! ¡La mierda del estro! ¡JUDET! ¡Hala! ¡Ya no existe la rata! ¡Suscríbete al canal!